¿Qué Nicolás Maduro deje entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela? Esta fue la petición que hizo la presidenta del organismo Esmeralda Arosemena a su paso por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con San Antonio del Tácherá. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dejarnos entrar para ver, para escucharlos incluso a las propias autoridades? Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela es una respuesta de negación a su pueblo del derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresarse. En el puente Esmeralda constató de primera mano como decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela. Para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre, vamos a estar monitoreando vamos a utilizar todas las herramientas que la comisión tiene a su alcance para alcanzar unas respuestas. La presidenta del organismo habló con algunas personas a las que les dio palabras de aliento. También trató de conversar con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que estaban en el lado venezolano, pero fue ignorada. Gracias. 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 Gracias.